El modelo de pick-up de Musso del fabricante automotriz coreano San Young se renueva porque tiene un nuevo facelift en cuanto a lo que es el lenguaje del diseño tanto en la versión short como también en la versión grand son las dos versiones y ambas destacan cada una por su lado en capacidad de carga, motorización, equipamiento y confort La All New Musso Grand llega en dos versiones, ambas son 4x4 una de ellas con asistencia de conducción del tipo ESP que es el control de estabilidad electrónico que ayuda tanto a que no derrape y son las computadoras que controlan la 4x4 la tracción, un sistema de seguridad activa que actúa cuando se alcanza justamente eso el límite de adherencia crítico Vamos a entrar en esto, el sistema ayuda al conductor yo diría más que el sistema se encarga de esto se encarga de lo que es la estabilidad del vehículo cuando va a perder adherencia frena los discos, los frenos de manera individual y ajusta la potencia del motor todo hecho por las computadoras de última generación a bordo de la All New Musso La All New Musso puede transportar todo tipo de carga con seguridad y también realizar paseos de familia fuera de la ciudad su versatilidad la hace la aliada perfecta para este tipo de trabajo pesado y el placer de los viajes La All New Musso Grand tiene una capacidad de carga de 1020 kilos una gran tolva un metro sesenta y un centímetro de largo con un metro con cincuenta y siete centímetros de ancho y por cincuenta y siete centímetros de alto una de las más grandes del segmento Actualmente viene una versión 4x4 es una versión mecánica 4x4 con caja reductora el motor es un 2.2 litros que tiene la inyección directa Common Rail que es la última palabra en tecnología diésel es turbo diésel con intercambiador de aire que esto le permite el poder tener aire frío que entra a la cámara para una mejor combustión y que desarrolla así una potencia máxima de ciento setenta y ocho caballos de fuerza La cabina ofrece el confort de una SUV para pasajeros posee computadora con panel digital aire acondicionado faro neblineros LED y aros de aleación de 17 pulgadas con su suspensión de muelles y capacidad de carga mayor a una tonelada la All New Muso Grand es ideal para el uso de empresas o personas que se desarrollan en diferentes sectores construcción, agricultura, pesca, minería, entre otros El precio de la All New Muso Grand de Saint John es desde veintiséis mil novecientos noventa dólares o ciento siete mil seiscientos nuevos soles Ahora, la otra versión por su parte la All New Muso Short la que estábamos hablando era la Grand la Short viene de una versión cuatro por dos y tres versiones automáticas con tracción cuatro por dos y cuatro por cuatro la versión cuatro por dos con caja automática secuencial de seis velocidades llega para completar este portafolio de las pickups de marca en el mercado nacional y además la capacidad de carga varía en la Short entre setecientos noventa y ochocientos cincuenta kilos de acuerdo a la configuración la All New Muso pertenece a la cuarta generación de pickups de Saint John y se ha convertido en el tercer vehículo más vendido en la historia de la marca un dato en el dos mil diecinueve la prestigiosa revista inglesa 4x4 Magazine 4x4 Magazine le otorgó a esta Muso el premio de Best Value Pickup por tener la mejor relación precio-calidad en su segmento ahora para mayor información pueden entrar en www.sangyong.com.pe www.sangyong.com.pe y San John es representado en el Perú por Altos Andes con el respaldo del grupo Euromotors por más de dieciocho puntos de asistencia a nivel nacional www.sangyong.pe